Mi nombre es José Adrián Hernández, soy de la ciudad de Montería, soy aquí en la ciudad de Medellín por controles médicos por infectología, endocrinología y medicina interna, neumología y psiquiatría. En este caso mi mensaje es con mucho respeto y agradecimiento al Hospital San Vicente de Paúl, ya que fue la única institución en el país que se tomó tan en serio mi dolor de cabeza, ya que fue su grupo médico el que se dedicó a hacer estudios más profundo para llegar a lo que hoy en estos momentos tengo con claridad y fue el diagnóstico de una aneurisma. Gracias a la doctora María Angélica por sus posibilidades, por su humanismo, por su ética profesional y por su entrega con los pacientes, que día a día siempre que llegaba a su consultorio sentía una mejoría por su forma de tratarme, no como paciente sino como ser humano. A ella y al hospital mil y mil gracias. Hoy les puedo decir que gracias a Dios y a ustedes puedo ser un hombre con una calidad de vida en cuanto a salud de la mejor forma posible. Hoy me siento digno de pertenecer a esta institución y el mensaje es para que los que tengamos problemas de salud no dudemos en que aquí hay una institución con un potencial humano extraordinario dispuestos a mejorar nuestra calidad de vida. A Dios y a ustedes hospital y en especial doctora María Angélica Maya, Dios le pague por mejorar mi calidad de vida. Dios le pague porque hoy puedo decir con orgullo, gracias a usted puedo ser un hombre sin dolor de cabeza hasta la fecha. Mi Dios le pague por todo. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.